No me digas que me quieres siendo mentira No me digas que me quieres siendo mentira Porque entonces de la pena me moriría Porque entonces de la pena me moriría Abre tus ojos y deja que lea en tu alma Quiero saber si es cierta por mí tu pasión Tú no sabes la amargura No vuelves a tener una duda Sentirla apretada muy fuerte Con ansias de muerte en el corazón Cuando toditas las noches de ti me alejo Cuando toditas las noches de ti me alejo Sé que mi alma y mi cariño junto a ti dejo Sé que mi alma y mi cariño junto a ti dejo Allá en mis sueños me envergues y ofrende temor No sé por qué me asustra tener este amor Tú no sabes la amargura Lo cruel que es tener una duda Sentirla apretada muy fuerte Con ansias de muerte en el corazón No me digas que me quieres siendo mentira No me digas que me quieres siendo mentira Porque entonces de la pena me moriría Porque entonces de la pena me moriría